Viva, 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 viva. ¿Qué ha pasado? Bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos ahí, hemos quedado. Ya he leído que en junio reinician el progreso. Bueno, más que reiniciar es que van a meter una actualización en la cual vamos a poder, bueno, poner nuestra casa donde sea, donde queramos. Va a haber muchas cositas como el tema del caballo, etc. Van a haber muchas cositas nuevas. Entonces, he estado pensando en que quizás hoy deberíamos de modificar todos los vehículos antes que venga ese reinicio. Porque yo quiero ver las modificaciones de los vehículos. Entonces, antes de que venga ese reinicio, vamos a hacer eso. Vamos a modificar todos los vehículos. Y estoy pensando que cuando nos toque empezar de nuevo de cero, lo que vamos a hacer... Ahí va. Que no quería hacer eso. Lo que vamos a hacer va a ser pillarnos esta... Sí, yo creo que sí. Nos vamos a pillar este vehículo. Sí, lo que pasa es que aquí no caben tantos animales de una. Del camión, sí. Entonces, no sé qué es mejor. Tengo que meditarlo, sí. Porque es que con el tema de las neveras, metemos neveras, 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 y no necesitamos el camión. Pero es que el camión siempre me ha gustado. Porque puedes meter muchas más cosas. Entonces, en fin, en fin. Vale, voy a dormir, vale, voy a dormir. Y probaremos si esto funciona. Vale, hay que probarlo. Si nos podemos llevar estos tres vehículos. Bueno, cuatro vehículos allí. A ver si podemos. Si podemos, probamos a modificarlos. Luego nos faltará... Este y este. Aunque este creo que no se puede hallar nada más. Estos no lo sé. Porque mirad cómo quedó este. Quedó súper chachi. Entonces, tengo ahí la curiosidad de si los demás también van a quedar igual de chachi. Igual de chulos. No lo sé, estoy esperando para dormir. Hasta las ocho no se puede. Bueno, puedes dormir, pero no cambia el día, obviamente. Si duermes a las ocho, entonces el día sí que cambia. Pero si duermes antes, no, obviamente. Obviamente que no. Vale, nos montamos. ¿Funcionará? A la de tres, dos, uno... ¡Eh! ¿Perdón? No. No, 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 no. Me ha timado el juego. No, no, no. Ya sé yo que notaba algo raro en el coche. No, no, no. Esto no va así. A ver. Ahí estamos. No. ¿En serio? ¿Con tontos hoy? Ahí. Muy bien. Ahí vamos. Vale, ahora sí. Ahora sí. Tres. Dos. Uno. Y... Se puede. No veo nada, pero se puede. Pues vamos así. Vamos a... Mirad, mirad, mirad. El coche ya se ha metido bien. El cual va un poquico que dices... No sé qué va a pasar. A ver, la gasolina llega. La gasolina llega, obviamente. No voy a atajar. Si atajo, la lío. Si atajo, la lío, creo. Si atajo, la lío. Si atajo, la lío. Y lo que me gusta a mí liarla, ¿qué? No, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. Voy a gastar más gasolina que otra cosa, eh. Voy a gastar más gasolina que otra cosa, así que... Hostia, 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 hostia. No soy yo, eh, no soy yo. No tengo las manos, eh. Vale, pues vamos por la carretera. Venga, sí. Sí, vamos a dar toda esta vuelta. Sí. Madre mía. Madre mía. La gasolina que voy a gastar. Le cuesta, le cuesta, le cuesta. Le cuesta. Ay, 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 que le suelta sin querer, le suelta sin querer, le suelta sin querer. Perdonar. Que le suelta sin querer los nervios. Ahí vamos otra vez. Vale, he cambiado la vista. Es lo que quería hacer, por eso lo he soltado sin querer. He cambiado la vista, ¿vale? Para ver si así lo llevamos mejor. Porque es que si no va a ser imposible. Eh, que no, que no, a ver, a ver. Oh, cómo mola, ¿no? Cómo mola. Que me salgo. A ver, vamos a cambiar la vista otra vez. Es que, es que, es que, es que tela, ¿eh? Porque las ruedas delanteras no tocan, no tocan, no tocan. Ahora sí. No, sí, no, sí, no. No sé. Vamos así, vamos así. A ver, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo va lo de atrás? ¿Eh? Mi quad Mi quad se ha salido No, tío, mi quad no se puede salir Esperad, que me equivoque Que joder, R, tú Tú, 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 a bola Y nos subimos Y nos subimos Y esperad, ¿eh? Vale El animalito Venga, vamos a subir Pero es que esto no estaba Esto no estaba previsto hacerlo así ¿Qué quiere el animal? ¿Qué quieres? Hostia, ¿lo puedo llevar así? ¿Lo puedo llevar así? Vamos, no me jodas No me jodas que lo puedo llevar así ¿De verdad? ¿Lo puedo llevar así? Me encanta Vámonos Arranca Lo puedo llevar así Lo puedo llevar así Uy, 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 uy Venga, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Sí, 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 sí Que aguanta, esto aguanta Esto aguanta, esto aguanta Que sí, que sí Que aguanta Cuando vea que coja mucha velocidad Es que se ha soltado alguno, ¿vale? Mientras tanto A ver, vamos a mirar Vale, vale Va, aguanta, aguanta, aguanta Claro que aguanta Si hago esto no aguanta Corre, vista Vale, vale, vale Vamos, vamos Uy, 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 uy Uy, uy, uy El vehículo Uy, 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 uy Toma ya Qué golpe me da Hostia Los vehículos han salido A golpearme ¿En serio? Venga, vale Vamos a probar primero este Joder Media hora para llegar hasta aquí Media hora A ver Qué mejora tenemos Sí, cambiar el color Y ya está No me das nada más Salgo el color Y ya está Vale, con este no tenemos nada Con este no tenemos nada Bueno, pienso Eh, pienso que igual debería yo De coger esto Engancharlo Hostia Cuidado, eh Cuidado que la cosa se pone seria Cuidado que se pone tan serio Que ahora puedo girar Que no podía girar Mira si la cosa está más seria Vale, así Luego los vamos poniendo aquí Tranquilamente los vehículos Vale Hostia Hostia Vale Hacemos esto Y ahora nos subimos encima No, no Así no Así no No vamos bien así, eh Así no vamos bien, eh A ver, a ver, a ver A ver, a ver Una cosa Una cosa Una cosa Vale, ya está Ya está arreglado Bueno, me siento un poco Corre Vete atrás Venga ¿Creéis que se va a poder modificar esto? ¿O cambiar el color? Yo no lo sé Lo vamos a comprobar ahora Tu, 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 tu Vale, no se puede 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 Es que eso me recuerda a lo del phasmo, ¿vale? A phasmofobia me recuerda No se puede No se puede Qué lástima, eh Digo, a lo mejor le podemos cambiar el color No sé Para que sea Yo qué sé Azul No sé No, mirad Se va a quedar aquí Se va a quedar aquí Sí No me apetece llevármela Ahora vamos con el quad Que siempre estamos por aquí Y nunca he entrado con él ¿Vale? Creo que ya se mejoró en su día No estoy seguro Pero igualmente Vamos a echar un ojo ¿Vale? Tu, 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 tu Pues no tiene nada más Aparte del color No tiene nada más Saturación Vamos a aumentar el brillo Tu, 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 tu A mí me gusta Qué manta Vamos en ese color Eh, perdón Que me lo voy a romper yo mismo ¿Y este qué? ¿Este tendrá algo? ¿Este tendrá algo o qué? Para mejorar ¿Tendrá algo o no? A ver Vamos a ver No tiene nada, tío No tiene nada ¿Por qué no tiene nada? ¿Por qué no tiene nada, tío? Podría tener algo Yo qué sé No sé Podría tener algo, ¿no? Digo yo En fin Vale, pues voy a ir a casa Con este Y ya se nos quedarían Creo que dos ¿Puede ser? Sí, sí Sí Dos Sí Vale, pues voy para casa Por cierto Estaba pensando ya ahora mismo Que siento Que el título del vídeo Sea Modificando todos los vehículos Porque mi intención Para nada Era hacer Clip Bane Ni mucho menos ¿Eh? ¿Y por qué digo esto? Porque estoy dándome cuenta Que no podemos modificar Todos los vehículos Y bueno Podemos cambiar el color Y eso ya Básicamente sería como modificarlo ¿No? Si antes era azul Luego lo cambias a verde Estás modificándolo, ¿no? Pues Uy Pues ya está Pero no En serio Yo quería hacer Como hicimos con Con aquel de allá atrás ¿Vale? Modificarle igual Pero se ve que no Que no hay De momento no Ninguna modificación Para ningún vehículo Vamos a probar estos dos El que tenemos aquí No sé si se va a modificar O sea Lo que estamos conduciendo ahora mismo No lo sé El de atrás Pues yo creo que No porque ya lo hicimos en su momento Por lo tanto Pues Eso Pero vamos Que lo digo Más que nada Para que nadie se sienta estafado En plan de Joder Has puesto esto en el título Y ahora estamos viendo Que no puedes modificar Todos los vehículos Bueno, yo pensaba Que sí que se podía ¿Vale? En ningún momento Quiero engañar a nadie Lo dejo claro Simplemente Por si hay alguna confusión O algo Aún así No sé qué título pondré Pero el que tengo en mente Era ese Modificando todos los vehículos Más que nada ¡Ala! Más que nada Porque en su momento Cuando compré los vehículos Puse Comprando todos los vehículos O algo así O probando todos los vehículos Entonces Por eso iba a poner Ese título Similar De modificando todos los vehículos En vez de tanto Hablar Debería de aprender más A conducir en este juego En vez de tanto hablar Debería de aprender más A conducir aquí Porque telita Telita Y esto que no tira casi Y esto que no tira casi ¡Eh! Otra vez lo he soltado Iba a cambiar la vista Os lo juro O sea Iba a cambiar la vista Y sin querer Lo he soltado En fin Venga Tira Tú puedes Me hace gracia Como conduce ¿No? Con una mano ahí Me gusta Me gusta Me gusta Ahí vamos Cogiendo velocidad Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Uy 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 No Las piedras No 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 Ya estamos Uf ¿Ha pasado algo? ¿Todos bien? ¿Todos bien? Yo creo que sí Y yo no puedo salir de aquí Me va a hacer el juego Bajar con el hacha Con el hacha Vale, vale, vale Venga Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Muy bien Estamos llegando Por cierto No sé cuándo será la actualización Sinceramente La actualización No lo sé Sé que la van a meter Pero no sé cuándo Eso sí que no lo sé No sé cuándo Cuando lo harán La verdad Eso sí que no lo sé Vamos al brillo Solo podemos cambiar el color ¿Eh? Solo podemos cambiar el color Así que nada Ya está Nos falta el otro Este Que supongo que será más de lo mismo Solo podremos cambiar el color Supongo ¿Eh? Yo creo que sí Ah, qué mal No Porque me hubiese molado Poder modificar Todos Realmente Esperar Que no puedo Venga Todos para arriba Ahí va 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 ¿Qué ha pasado? A ver Que yo quería llevar el vehículo hasta allí Pero que tampoco le hacía falta Que se fuese volando Que tampoco le hacía falta eso O sea O sea Me parecía bien Que No sé No sé No sé El juego se ha cabreado Vale Podemos poner radio Y nada Pues nada No quiero nada No quiero nada No quiero nada Ya está Me ha cerrado ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Ahora cómo cojo yo eso? ¿Ahora cómo cojo yo eso? Vamos a ver Vamos a ver Cómo cogemos esto Si se tenía que liar Sería Y ya está A ver Tú, tú, tú Tú, 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 tú Tú Ahí estamos ¿Y ahora tú? No, no Lo voy a Lo voy a Lo voy a Lo voy a probar Sí, sí, sí Esto me ha dejado con No, no, no Yo quiero probar más tonterías Sí Sí A ver A ver A ver Se engancha Se engancha Enganchado Vámonos Vamos a ver ¿Qué ha pasado exactamente? Para que el juego decida ¿Eh? Lanzar los vehículos ¿Se lo va por saco? No lo sé Tenemos eso abierto Vale Desenganchamos No sé lo que ha pasado Vamos a probarlo Vamos a probarlo Porque no puede ser El cachondeo este Vamos a ver Uop No, así no Me sube ahora Ganas ahí Ahí estamos Ahí estamos Muy bien Otro vehículo Por favor Tú mismo Tú mismo Claro que sí Vamos, vamos, vamos Vamos No Vamos Ahora sí Ahora sí Vale Pues yo lo que he hecho Ahora mismo Ha sido Hacer esto He hecho esto He hecho esto Y luego he dicho Sube Me la habéis cortado Me la habéis cortado Me la habéis cortado Me la habéis cortado Espera, espera, espera Menos mal que no explotan Menos mal que no explotan Lol, lol, lol Voy a guardar el partido Por si acaso muero Dudo morir Pero nunca se sabe A ver, a ver, a ver Vamos a comprar una cosa más Lol Se ha fusionado Esperad No Lo tengo ¿Cómo se ha quedado Es que se había quedado Súper rara, eh Mirad, mirad, mirad ¿Qué pasaría si yo ahora Madre mía Qué manera de hacer Inútil En serio Lol En fin Hasta aquí el gameplay de hoy Vale Continuaremos el próximo día Bueno, el próximo día Depende A lo mejor continúo Vendiendo cosas O Se me ocurre No sé Si han metido la actualización Veremos la actualización Ala Si han metido Esto me pasa por jugar Si han metido la actualización Veremos la actualización Y si no Pues No sé Podemos probar a vender O matar los animalitos Y vender más cosas Porque no he mirado No he mirado Lo que están comprando Ahora mismo No lo he mirado Lo que compran Vamos a ver Un momentito 1,3 Venga Hasta luego Maricarmen Paso 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 En serio Paso Me parece súper barato 1,3 No, no, no No voy a tirar mi dinero De esa manera Lo siento No No lo voy a tirar En fin Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Yo he intentado modificarlos Pero no tienen modificación ninguna No solamente tienen color Es un rollo Lo sé Porque hubiese molado Poder ver No sé cosas chulas A lo mejor la próxima actualización No sé si harán algo de esto No tengo ni idea No voy a hablar Porque creo que no van a hacer nada Así que no voy a hablar Porque creo que no harán nada Tampoco me gusta leer nada Pero el último que leí Fue lo de los caballos Lo de la casa Y poco más Que es lo que dijeron ellos oficialmente No sé si en los foros o algo Pondrá algo No tengo ni idea Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Si es así ya sabes Dejar un like Compartir Si no estoy suscrito Suscribiros Para estar dando mi contenido Y así apoyarme Y nos vemos en el siguiente gameplay Un saludo Chao Cuidarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!